En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela nos enseña... ¿Cómo están hermanos y hermanas? Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Es día de preparación. Es un día donde nos estamos acercando al día especial de la semana, como es el Santo Sábado. Por lo tanto, desde ya le deseo a usted un feliz sábado. A los que han abrazado esta verdad y por la gracia de Dios se gozan en celebrar este día dedicándoselo al Señor. Donde quiera usted esté, que Dios le bendiga muchísimo. Mañana las iglesias advenimiento del séptimo día de los tres ángeles estarán más que contentas de recibir a los hermanos y hermanas que deseen visitarnos en las diferentes localidades. Su servidor estará predicando en la iglesia central de Irving, Texas y estaré bautizando por la mañana antes de predicar. Invito a todos aquellos que nos están mirando en la ciudad de Dallas, Fort Worth, y sus alrededores a que vengan a visitar nuestra iglesia. Repito, iglesia central de Irving, Texas. Bueno, ahí está en la pantalla la dirección de las iglesias que tenemos en diferentes localidades para que nos visiten. Como saben, tenemos iglesia en Fort Worth, Houston, San Antonio, Fairfield, Corsicana, Denison. Y ahí usted puede agarrar la dirección. Bien, este día tengo como invitados para hacer el resumen que hacemos los viernes a mi hermana Ana Sorto y mi hermano Arturo Renterilla. Hermana Ana Sorto, ¿cómo está usted? Bienvenida. Muy bien, pastor. Muchas gracias. Contenta, pues, por la invitación que se me ha hecho de venir a participar a lo que es la conclusión del repaso de esta hermosa lección. Le doy gracias a Dios también por la oportunidad que nos da de que estamos en el día ya de preparación y listo ya para recibir lo que es el santo sábado. Gracias. Amén. Hermano Arturo, bienvenido. Buenos días. Bueno, la invitación que usualmente, verdad, se me hace y agradezco a Dios por la oportunidad que nos da de exponer su palabra. Y saludos a ustedes, mis hermanos también, donde quiera ustedes nos vean. Bien, este, ojalá que esta lección, pues, haya sido de bendición y ya en este resumen, en este repaso personal que vamos a hacer, pues, que el Señor nos ayude, verdad, para que su espíritu nos pueda guiar a lo que serán las preguntas y respuestas de hoy. Así es. Pues, bueno, hermanos, vamos a pedir la bendición del Señor para el estudio, para el resumen de este día. Vamos a pedir, hermano Arturo, que haga la oración, por favor. Padre celestial que mora en los cielos, estamos aquí, Señor, como invitados suyos para exponer estas preguntas y respuestas, Señor, de repaso personal. Y queremos, Señor, primeramente pedir su autorización, pero también la ayuda divina de su espíritu. Guíenos, Señor, y confórtenos con su ayuda, Señor, solo usted puede hacerlo. Queremos también pedirle por nuestros hermanos, donde quiera se encuentren, donde quiera escuchen esta palabra, que pueda ser de fortaleza, Señor, y de ayuda, y que pueda ser una luz en el sendero del camino. Pedimos esto, no sin antes, Señor, también suplicar por el perdón de nuestros pecados, que usted, a través de su hijo, el cordero que fue inmolado, pueda, Señor, perdonar nuestras ofensas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 primeros cristianos es la pregunta y bueno nosotros como vimos en la lección del domingo vamos a leer allí en hechos capítulo 15 versículo 1 a tomar esa cita como entrada de lo que responder esta pregunta cuál fue ese yugo dice así entonces algunos que venían de judea enseñaban a los hermanos si no os circuncidáis conforme al rito de moisés no podéis ser salvos a ver hermanos vamos a retornar a ese tiempo vamos a ponernos en el tiempo de ellos para entender un poco resulta que la circuncisión por muchos años y era parte de la ley civil pero ley ceremonial era una ley verdad instituida por el cielo cada hijo se circuncidaba o alguien que era apartado para el señor verdad era circuncidado y de esa manera era apartado para para jehová entonces esto pues sin duda estaba en algunos judíos que habían aceptado el mensaje de la iglesia primitiva el mensaje de cristo la salvación verdad que viene a través de jesús pero recuerden verdad que estamos hablando leyes ceremoniales y ahora ese ese yugo querían implantarlo en los hermanos gentiles ese yugo que había venido de tiempo atrás y quiero explicar un poquito porque cuando hablamos de yugo pensamos no este estamos hablando de de la ley moral no mis hermanos para nada no estamos hablando de la ley moral estamos hablando de la ley ceremonial en realidad todo eso pablo les exhortó y les dijo a los hermanos que no era necesario porque ahora tanto el circunciso como el que estaba circuncidado era igual para porque cristo había muerto es decir cuando cristo murió y dio la vida después de la muerte pues todas esas leyes verdad quedaron abolidas entonces ese yugo pues estaba implantado en algunos hermanos todavía y se tenía que llegar a un acuerdo en cuanto si era obligación si era asunto de salvación y en realidad vemos que eso ya no es y no es en aquel tiempo no era y ya no ya no es asunto de salvación porque la iglesia verdad había había este aceptado el evangelio de cristo y no había necesidad de circuncidarse ahora ese era era el yugo por eso es que el señor aún aún a los fariseos y escribas que enseñaban esto de la de la circuncisión el señor jesús algunas veces le reprendió incluso les dijo incircuncisos de corazón tardos para oír es decir aunque se habían circuncidado eran incircuncisos de corazón creo que hoy no sé pastor corríjame acá no sé si el bautismo llegará a formar parte de en vez de la circuncisión ahora es el bautismo que el señor presentó después de juan vino este prácticamente esa práctica del bautismo que es por inmersión no sé si esté bien yo si cuando la persona era circuncidada prácticamente demostraba que abrazaba el pacto y entraba en una relación de pacto con dios ahora lo que nos hace entrar en una relación de pacto con jesucristo es primero aceptarle como nuestro salvador y luego bautizando amén esa viene a ser la circuncisión para nosotros hoy bueno después de escuchar el hermano arturo en este punto tan importante que destacó que le parece si usted hermana por favor también nos destaca lo que más considera de importante bueno aquí nos viene hablando de una pregunta que dice de qué forma podría estar en peligro de promover una actitud farisaica este vemos aquí en hechos 15 5 que nos viene diciendo de que pero algunos de la sexta de los fariseos dice que habían creído dice se levantaron dice diciendo que era necesario circuncidarlos y mandarles que guardasen la ley de moisés aquí la parte importante que yo veo es que que esta gente pues es verdad no habían entendido de que ya cristo había muerto y que él había resucitado y que después de la muerte de cristo ya no es no era necesario circuncidarse ya no era importante pero ellos estaban este con esa actitud pues que querían que los gentiles hicieran esa parte que ya no que ya no era necesario pero ahí ahora en día pues este si nosotros nos vamos a a la parte donde de san lucas 18 11 donde jesús nos viene hablando verdad de que dos hombres subieron al templo y dice que uno era fariseo y el otro era publicano pero dice de que el fariseo empezó a decir señor te doy gracias porque no soy como este yo diezmo hago esto hago el otro bueno ahí podemos ver ya no lo leemos por por el tiempo él se estaba exaltando a sí mismo y él consideraba de que 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 todo lo que él hacía era necesario con eso ya él estaba salvo ahora en día y nosotros podemos tomar una actitud como los fariseos también muchas veces nos sentimos orgullosos quizás sea por un privilegio quizás sea por por lo que dios nos ha dado la oportunidad de llegar a tener este podemos tomar una actitud como ellos y entonces debemos de de ver cómo nos estamos comportando porque no sea de que estemos aceptando adaptándonos a ellos como ellos actuaban nosotros tenemos que actuar de una forma diferente porque pues entonces en vano sería lo que estamos haciendo interesante a mí me llama la atención hermanos esa reunión que hubo entre los apóstoles y los ancianos pregunta que por qué es importante que sean reunidos para hablar bueno era importante hermanos porque estaba en juego la unidad de la iglesia y eso había que tratarlo había que considerarlo de una manera seria y por eso es que fue necesario que se reunieran dice que fueron al concilio allá en jerusalén y pues se trató el asunto pablo y bernabé habían venido para decir miren allá tenemos unos hermanos que son pues igual que nosotros judíos pero están exigiendo a los gentiles que se circunciden y nosotros no creemos que eso sea necesario y por eso es que queremos que aquí se discuta esto porque porque pues en qué vamos a quedar aquí entonces si vamos a seguir con la circuncisión entonces es como seguir con las tradiciones con las leyes ceremoniales así que definamos esto y entonces dice de que cuando escucharon a pablo y bernabé hablar dice el capítulo 15 versos 5 y 6 que algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron y dijeron es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de moisés entonces dice que se juntaron se reunieron para conocer del asunto y después de mucha discusión pedro se levantó y les dijo no hermano les dijo no tenemos que hacer esto no tenemos que ponerle a esta gente cargas que nosotros mismos hemos podido sobrellevar la ley ceremonial se ha venido a convertir para nosotros en algo pesado primeramente porque hemos perdido de vista el significado de esas leyes ceremoniales y he venido a hacerlas prácticamente por pura rutina y es más le hemos agregado inclusive a esas leyes ceremoniales otras extras ahí como por ejemplo lavarse las manos no sé cuántas veces muchas cosas que se que se agregaron buscando de que hacerla más estricta esto ni nosotros ni nuestros padres lo hemos podido cumplir porque porque hemos perdido de vista el propósito de esa ley esa ley hermanos ha sido pesada para nosotros porque apuntaba cristo y al no entender nosotros a quien apuntaba les está diciendo prácticamente las hemos estado haciendo por pura rutina eso es eso viene a ser pesado para nosotros eso es una carga no se la impongamos a los hermanos gentiles ellos ellos alí Dios no tiene excepción de personas Dios le ha dado el espíritu santo a ellos como nos lo dio a nosotros así que pedro hermanos sale en defensa pedro sale con esos argumentos buscando que las tradiciones no se le impongan a los gentiles y así vemos que fue necesario para preservar la unidad de la iglesia dice la sierva el señor Elena que el señor nos ha dado en su palabra instrucciones definidas e inequívocas por cuyo acatamiento podemos conservar la armonía y la unión en la iglesia hermanos y hermanas dice estáis prestando atención a estas recomendaciones inspiradas leí la biblia y obráis de acuerdo con ellas estáis esforzando para cumplir la oración de cristo de que sus discípulos estuviesen unidos preguntas y preguntas hermanos que están aquí en testimonios para el ese tomo 5 página 229 nosotros hermanos podemos ver la importancia que es de que cuando la 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 unidad hermanos está siendo menoscabada o la división se está levantando vemos la importancia que es de que se trate a nivel de líderes para preservar en la iglesia la unidad y no imponer tampoco cosas que ya no tienen ninguna validez esto es un punto que me gustó para destacar y que debemos tomarlo como una elección para nosotros hermano arturo que más usted encontró pues mire encontré también que había el asunto de la fornicación el asunto de la fornicación estaba verdad prevalecido prevalece hoy también al igual que en el tiempo de ellos y qué debe decir la iglesia con respecto a ello y yo encontré verdad de que la iglesia pues en realidad tiene que estar prácticamente con un rotundo no pero vamos a leerlo ahí en en la cita aquí de de primera de corintios que es algo bien importantísimo que el apóstol escribió acá primera de corintios el capítulo 6 18 voy a ir trae dos citas pero voy a avanzar solo en esa cita primer corintios 6 18 dice huid de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo más el que fornica contra su propio cuerpo peca ya hermanos cuando oímos la palabra huid la iglesia tiene que estar bien firme en cuanto a esto la iglesia no puede en otras cosas tomarse esto así como en la iglesia primitiva no se lo tomaban así muy liviano pues nosotros la iglesia de hoy también tiene que entender tenemos que entender y enseñar a las personas que la fornicación es un pecado un pecado que aún miren dice aquí la mensajera del señor vivimos en una época de disipación y los hombres y los jóvenes son atraídos en el pecado a menos que nuestra juventud sea guardada en santidad y fortificada por principios firmes y ejerza un mayor cuidado en las elecciones de los compañeros y de las publicaciones que nutren su mente será expuesto a un socio a una sociedad cuyos normas son tan corrompidas como fueron las de los habitantes de sodoma mensajes para los jóvenes página 59 y es cierto hermanos y yo aquí le añadiría verdad aunque ella menciona aquí las publicaciones los compañeros con los que nuestros jóvenes se juntan se está corrompiendo la sociedad y va de mal en peor hermanos lamentablemente hoy en día ya no solamente es eso sino que las redes sociales que hoy lamentablemente propagan aquellas imágenes depravadas de mujeres semidesnudas de hombres enseñando cuerpo estamos en una depravación que debe de hacer la iglesia respecto a esto rotundamente no y como dice el apóstol huir de manera mi hermano y joven cuando nos vemos enredados en estas cosas no olvidemos la palabra huir el término huir cuando tú oyes el término unir huir a que tú te imaginas inmediatamente que te viene a tu mente cuando dice huir es claro hermanos cuando pasemos en una sitio en un sitio web o en algo que no debe de ser para nosotros nada bueno inmediatamente acordémonos huir huir como alguien que corre alguien que que sale espantado que 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 inmediatamente se va porque como dice aquí la mensaje la mensajera dice dice que las multitud y fornicación por principios firmes y ejercen una mayor cuidado en las elecciones de sus compañeros y las publicaciones que nutren su mente será expuestos a una sociedad cuyos normas son tan corrompidas como fueron las de los habitantes de los habitantes de sodoma entonces aún aún dice que todos los fornicarios estarán afuera del del de la ciudad de dios la biblia presenta dos dos diferentes maneras de fornicación hermanos presenta la fornicación en cuanto a la iglesia se une por ejemplo israel israel se unió para fornicar con otros reyes y así fue una adúltera y fornicó y anduvo haciendo mal adorando otros ídolos es un término me imagino que es en término espiritual cuando se entró en adulterio y fornicación con otros con otros con otros ídolos pero aquí también estamos hablando de la fornicación física entonces creo que estas dos fornicaciones la iglesia tiene que estar bien firme y un rotundo no no cabe duda que pablo está preocupado porque el valor del matrimonio se mantenga pues en su debida esfera y lo que es la fornicación y el adulterio pues socavan el matrimonio echan por tierra esa columna que dios levantó en el edén y pablo se asegura que los corintios que eran bien licenciosos bien liberales pues consideren esto lo importante que es salvaguardar el matrimonio que es para toda la vida hasta que la muerte lo separe y no debe por lo tanto nadie menoscabar esa esa digamos institución tan sagrada y pablo se asegura al decirle a los corintios esto de que no lo hagan y también ahora lo decimos acá abstengámonos de eso no juguemos con el matrimonio respetemos respetemos esos esos votos de de compromiso de respeto que hicimos habiendo visto este punto vamos al al cierre hermana por favor si nos da usted la parte final que fue lo que más le impactó bueno aquí en esta parte nos dice porque no debería sorprenderme la existencia de elementos disidentes hoy en día bueno de acuerdo a lo que hemos estudiado estaba habiendo aquí de que en hechos 15 37 y 39 esa parte me llama la atención en donde dice de que este pablo no quería que este juan marcos fuera con ellos por la razón que no les había ayudado en en el ministerio digamos este bernabé quería que fuera con con ellos y entonces resulta de que pues la decisión que bernabé tomó de llevar que fuera con con ellos se dividieron porque no estuvieron de acuerdo entonces hubo una separación entre ellos este pues el no estar de acuerdo pues es una parte verdad que se llama disidentes este aquí también podemos leer en donde había grupos en la iglesia también había un grupo dice que eran un grupo de hombres ambiciosos que confiaban en sí mismo y que no estaban de acuerdo pues a a las decisiones que tomaban ellos sentían que ellos podían hacerlo todo pero aquí podemos ver en el relato que en el hecho de los apóstoles en la página 159 que dice estos hombres estaban decididos a ocuparse en la obra bajo su propia responsabilidad se tomaban la libertad de murmurar y hallar faltas de proponer nuevos planes y tratar de derribar la obra de los hombres a quienes dios había escogido o sea estos este grupo de 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 hombres que estaba ahí en la iglesia ellos estaban actuando por sí mismo ellos no estaban este dejándose dirigir por dios sino que al contrario estaban este derribando digamos así lo que es la obra que los hombres que dios había puesto que hicieran verdad estas por esto que estamos leyendo pues no nos extraña que ahora en nuestro tiempo también exista lo que es la desidencia dentro de la iglesia y nosotros podemos ver así a veces si recordamos tal vez cuando hay este reuniones o cosas así que hay en el templo hay algunos que no están de acuerdo verdad muchos de ellos están en contra de los de de la obra que dios nos ha mandado que hagamos y de hecho con usted más que todo pastor yo conozco algunas personas de que no vienen a la iglesia porque directamente dicen yo no estoy de acuerdo como el pastor habla como el pastor pero usted solamente lo que está haciendo es este haciendo lo que dios manda hablando conforme o un escrito está entonces por eso es que no nos extraña ahorita pues lo que es la disidencia muchos no van a estar de acuerdo a lo que como se dice y lo que es la palabra de dios y por eso mucho pues están afuera hay dos tipos de disidencia una que válida y otra que no es válida la disidencia válida es la disidencia de la apostasía si entendemos el término disidencia como desacuerdo hermanos estar en desacuerdo con la apostasía eso es válido ser disidentes de la apostasía eso es válido pero ser disidente del mensaje eso no es válido y hay que saber uno de qué disidente aprobaron allá los apóstoles con los ancianos que se le enviara la carta a los hermanos de antioquilla diciéndoles absténganse de ahogado de carne sacrificada los ídolos de fornicación y para nada le pusieron en la carta y circuncídense entonces cuando los que querían que si se circuncidara la gente dice el enahuay no lo dice la biblia el enahuay por visión o por revelación dice que cuando aquellos que se aferraban a las tradiciones supieron que en la carta para nada se decía de que tenían que circuncidarse se incomodaron se pusieron en desacuerdo fueron disidentes del acuerdo que se había tomado pero esa disidencia era una disidencia negativa equivocada porque el acuerdo que habían tomado estaba dentro de lo que dios manda y es el hecho de que nos mantengamos siendo salvos por gracia no por obras pero esto que se quería seguir aferrados a las obras disienten están en desacuerdo con la decisión entonces hermanos uno tiene que pensar bien cuando tengo esas actitudes disidentes qué tipo de disidencia es esa por ejemplo nosotros nos llaman que somos una iglesia disidente ese enamorado es un disidente y los hermanos que están en la iglesia enamorado todos son disidentes pero disidentes de qué no vayan a decir que somos disidentes del mensaje porque somos defensores del mensaje a capilla espada somos disidentes de la posta silla de eso donde los dirigentes están llevando al israel moderno ahora de eso somos disidentes de eso estamos desacuerdo en desacuerdo y si por eso nos llaman disidente oh qué honor hermanos qué honor ser disidente de eso pero del mensaje no lo somos y a veces cuando en la iglesia de repente hay hermanos por ejemplo que se ponen en contra de que invirtamos en canales de televisión que se ponen en contra de que hagamos un proyecto médico misionero hermanos que se ponen en contra sólo por ponerse en contra porque no están de acuerdo esos disidentes eso realmente yo no sé qué es lo que quieren que haga la iglesia entonces porque al invertir en canales de televisión en radio en estos proyectos es para que el mensaje vaya hacia adelante hermanos para que más almas sean alcanzadas para dar a conocer más este mensaje y cuando se ponen ahí en contra o están en desacuerdo ese tipo de disidencia dice lena hoy no nos debería sorprender porque siempre se ha dado pero hermanos evitemos ser de esa clase de disidentes porque eso es ser tropiezo para la obra como lo fueron esa vez los que disintieron quería aclarar este asunto hermana porque pues es bueno saber de qué tipo de disidente somos verdad bueno vamos a terminar agradeciendo a dios por esta elección que le voy a ser honesto fue muy controversial es muy controversial la elección creo que algunos tal vez no no quedaron satisfechos con 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 las explicaciones que se dieron reconozco que el tema no es para tratarlo cada día en 30 minutos les aseguro que el sábado ni va a alcanzar el tiempo para hablar sobre esto porque es un tema controversial tenía que ver con asuntos de comida con asuntos de cómo se alimentaban los judíos cómo se alimentaban los gentiles cómo tener buscar el equilibrio había muchas cosas pero que dios lo guíe a ustedes actuar de verdad como también nos debe llegar a nosotros vamos a hablar padre te damos gracias porque en esta elección nosotros hemos visto como en aras de la unidad tuvieron los discípulos que tomar una decisión para que no siguiera más esa división entre judíos cristianos y gentiles cristianos porque los judíos cristianos creían que aparte de aceptar a cristo se necesitaba seguir obedeciendo las leyes ceremoniales mientras que los gentiles cristianos pues como eran bastantes liberales les parecía que eso no y pablo no se los exigió pero ante esta división señor vemos cómo finalmente se arregló el asunto cómo finalmente se acordó y cómo padre eso trajo pues unidad en ambos grupos pues dice que los gentiles se regocijaron y así señor vemos nosotros que la iglesia abregó con esto aclarando la doctrina aclarando señor estas cosas que aparecieron la iglesia salió adelante ahora señor sabemos que pues algunos se quedaron quietos y continuaron siendo tropiezos para aquellos que creían que la salvación sólo era por gracia como también ahora lo existen que hay tropiezos también en el pueblo remanente pero te pedimos que nos ayudes a nosotros a no ser piedra de tropiezos sino ser hermanos y hermanas que se unen en la verdad presente y la proclaman porque saben que esto es lo que el mundo necesita señor gracias por tu lección por tu palabra te rogamos que nos ayudes a aplicarle en la vida lo pedimos en el nombre de jesús amén en tu nombre comenzamos esta escuela oh señor con fervor te suplicamos seas nuestro director cada sábado venimos a tu escuela oh jesús ven 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 ven